Si estás pensando renovar distintos sectores de tu casa o de tu oficina, ¿por qué no? Te recomiendo que veas la siguiente nota. Visitamos San Isidro Interiores. Una vez más hoy, como siempre, en San Isidro Interiores, enterándonos del buen gusto y la tradición en mueble de cocina y muebles de interiores. Estoy con sus titulares, junto a Silvia y Pablo. ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿cómo andas, Mariano? Pablo. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vemos seguido, pero bueno, comenzó otro año y está bueno volver a contar qué es lo que hacemos. Hacemos muebles de cocina, placares, vendemos mesas, sillas, banquetas. Estamos en San Isidro, cerquita de la estación, cerquita de la municipalidad. Bueno, y acá estamos, trabajando como todos los años. Y de manera muy comprometida, muy responsable, por supuesto, yendo a lo del cliente, estableciendo un vínculo casi, te diría, muy personal, muy familiar, ¿no? Porque sacan planos ahí, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, la zona hace que tengamos un vínculo personal, porque la gente nos recomienda, nos conoce de muchos años. Recopilando un poco la información de años, y ustedes que ya podríamos decir que marcan un poco la tendencia, ¿no? Contanos qué ocurre este 2013. Este año, en todo lo que es mueble de cocina, seguimos un poco la línea del año pasado, en todo lo que es puerta lisa, manija embutida. Laqueado, brillo. Creo que viene, sí, el brillo, el brillo, tanto sea blanco como negro. Hemos hecho unos muebles... Vibrantes. Claro, sí. Laqueados. Hicimos un mueble de vidrio negro espectacular. Creo que la tendencia va por ese lado, por el brillo. Y además, los viajes de Pablo, que viaja mucho a Italia. Él no lo dice porque es tímido, pero es un hombre ocupado. No está. No, un poco. Hay que viajar para ver un poquito lo que pasa, lo que hay afuera, para el lado que va la cosa. Europa es el referente. La gente quiere tener un mueble de cocina que se use y que realmente dure en el tiempo también. No solo en la calidad, sino en el diseño. Lo mismo pasa con las mesas, con las sillas. Hoy por hoy es un boom todo lo que es plástico inyectado, los colores. Y bueno, nosotros tratamos de seguir ese ritmo y bueno, y tener lo último. No, y además vos me comentabas, creo que en uno de los últimos reportajes, que mucho del mobiliario, fundamentalmente de cocina, ha sufrido como una metamorfosis. Hoy los ambientes son más chicos. Entonces en la silla tienen que ocupar el espacio por ahí de una silla de cocina y al mismo tiempo un living, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí, te lo comenté en algún momento. Viste que me moria. Hay muchos departamentos modernos que un poco incluyen todos los ambientes en uno. Y bueno, sí, hay que tener algo que tenga versatilidad como para que pueda ir para un living como para una cocina. Vale decir que tenga que tener una prestación muy puntual y también cubrir la parte estética, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo tenemos. ¿Y la parte? Está acá. Y la parte estética la cubrí vos yendo a estos viajes. Bueno, ya te dije, alguien se tiene que ocupar, ¿no? Pero fuera de broma, está bueno saber cómo vienen las cosas, qué hay de nuevo. Como te dijo Silvia, los colores de las sillas nuevas, del plástico, del inyectado. Cosas lindas para ver. Y que hay materiales que ya parece que se alejan de, como podríamos decirlo, de su esencia. Hay materiales sintéticos que cada vez se padecen más a lo natural, a la piedra, por ejemplo, el silestone. O los plásticos que ya parecerían no ser tan plásticos, ¿no? Sí, el silestone, la verdad que es, bueno, se usa para las mesadas de cocina. La gente consulta muchísimo por esas piedras que son sintéticas, pero a su vez son naturales porque tienen cuarzo, pero... Logran unas terminaciones, unos colores que en la naturaleza no lo encontrás. O sea, colores netos, colores vivos, cosas muy lindas. Ahora nos estamos extendiendo y desplayando mucho con el tema de la cocina. ¿Y qué pasa con el mueble de interior, el placar? Sí, los placares también te piden asesoramiento porque una de las causas por las cuales la gente nos consulta es que quiere cambiar los frentes del placar. Entonces tenemos que ir a las casas y chequear que eso sea posible. Y bueno, hay veces que aconsejamos inclusive hacer una pequeña obra, pero sí, sí, también asesoramos por eso. ¡Suscríbete al canal!